Bueno, para esta época de pandemia, nosotros lo que hemos implementado es un protocolo de bioseguridad desde la entrada hasta la salida de los empleados. Ellos entran, se les hace la desinfección de pies, se les toma temperatura con la pistola, se les toman todos sus datos y pasan inmediatamente a una sala que se para de toda la zona de cocinas. Ahí se cambian y se ponen sus implementos de cocina y empiezan a trabajar. Ellos hacen un aseo de su cocina cada dos horas y para cada preparación desinfectan los utensilios de cocina. Tradicionalmente se veían un 80% de ventas en punto y 20 en domicilios, pero digamos que en este momento tocó caer el 100% de los domicilios y evidentemente se han caído las ventas. Empezamos a sacar domicilios propios, empleados nuestros que además cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y les entregamos todo debidamente sellado con una bolsa de seguridad. En Brunan estamos implementando todos los protocolos de bioseguridad. Es nuestro compromiso con Colombia. Juntos construimos país.